Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, buenas noticias para millones de colombianos en materia de economía. De un lado, la reducción en las tasas de interés de referencia del Banco de la República, cuya Junta recortó los intereses el viernes pasado en cincuenta puntos básicos, medio punto porcentual, bajándolos del doce setenta y cinco al doce punto veinticinco por ciento y acelerando así la reducción en el costo del dinero para trece punto cinco millones de colombianos que tienen créditos con el sector bancario, casi catorce millones de colombianos que van a pensar en sentir un mayor alivio sobre su bolsillo durante los próximos seis meses calendario gracias a este nuevo bajón en los intereses por tercer mes consecutivo y desde que alcanzaron un pico máximo del trece punto veinticinco por ciento el año pasado en un intento del Banco de la República por frenar la fuerte carestía que se presentó en el país como consecuencia de la reactivación económica tras la pandemia y ahí viene justamente la segunda buena noticia para quince millones de hogares colombianos la reducción en los pronósticos de inflación para este año con un costo de vida que sigue con una tendencia decreciente y que ha caído casi a la mitad en apenas un año tras alcanzar un máximo del trece punto treinta y cuatro por ciento en marzo del año pasado y hasta bajar al siete punto siete por ciento anual en febrero de este año pese a la mayor persistencia de la inflación de servicios particularmente de los precios de la energía eléctrica que le vuelve la vida a cuadritos a millones de habitantes del Caribe colombiano que hoy pagan un precio promedio de mil ciento treinta y un pesos el kilovatio hora en departamentos como Magdalena, Sucre, Córdoba, La Guajira o el Atlántico y en medio de un fenómeno del niño que como nos decía Juan Camilo Maldonado hoy tiene los embalses en mínimos históricos del treinta y tres puntos cincuenta y cuatro por ciento riesgo inflacionario que sigue latente y por ello la Junta del Banco de la República no recortó más los intereses como quería por ejemplo el ministro de Hacienda en cien puntos básicos no obstante la rebaja de cincuenta puntos del viernes pasado es positiva y es buena y ello reduce también y gracias a los menores pronósticos de inflación para este año que el equipo técnico del banco revisó a la baja del cinco punto nueve al cinco punto cuatro por ciento para finales de dos mil veinticuatro estás escuchando Blue Radio